Música Bueno, nosotros estuvimos trabajando con 25 jóvenes Lo que hicimos fue realizar dos grupos para poder trabajar mejor Y se avanzó en la producción de dos cortometrajes Estuvimos viendo un poco cómo son los géneros En cuanto a qué es el documental, qué es la ficción, qué es la animación Estuvimos viendo cortometrajes hechos por jóvenes en Argentina Y después estuvimos viendo más cuestiones técnicas Como lo referido a planos, a encuadres y a puntos de vista Y luego encaramos el rodaje Fueron un rodaje de dos días En diferentes puntos de la localidad, digo, de acá de Ciudad Bolívar Y acabamos de terminar la edición del corto Donde ellos eligieron la música Eligieron el título del corto Bueno, seleccionaron lo que mejor había salido Y armaron los dos cortos Uno es un documental sobre cómo es CD-Prom Cómo es el programa Cómo son los jóvenes que allí participan Y otro es un videoclip Donde los jóvenes grabaron la pista Y escribieron la letra Y actuaron como un videoclip de ficción Los medios de comunicación suelen estigmatizar a los jóvenes Los muestran a los jóvenes de barriadas o de sectores populares Como jóvenes peligrosos, digamos Y los jóvenes eso lo saben, digo, y lo ven así en la televisión Entonces, la posibilidad de realizar este tipo de talleres Les da la chance de poder contar otro lado De poder contar otra historia De poder contar lo que generalmente no se ve Que son las cosas buenas que tienen los jóvenes Y nosotros creemos en eso Y por un lado el cine es una herramienta de trabajo colectivo Es una herramienta que propone reflexión grupal Entonces, como ejercicio para el trabajo Digo, más allá de la expresión artística Es sumamente importante Porque los coloca a los jóvenes en esta cuestión más horizontal De poder entender las opiniones de los demás De poder discutir Pero de poder siempre llegar a un consenso Una de las cosas que sí nos llamó la atención Fue que los jóvenes O no sé si todos en general Usan mucho la palabra proceso La palabra proceso para definirse O para situarse en un momento de su vida, digamos ¿En general los jóvenes o los... Yo creo que en general Pero bueno, sobre todo los jóvenes también en IDIPRON Nos llamó mucho la atención, digamos En esta idea de poder situarse en un momento de tu vida ¿No? En un recorrido Y en el caso de los jóvenes de IDIPRON Que tiene que ver con poder salir De cuestiones que les han hecho mal ¿No? Como el consumo de alguna droga Y poder tratar de cambiar, digamos Y eso nos llamó mucho la atención Porque allá la verdad es que no se... No se suele escuchar esta idea de proceso Esta idea de situarse en un momento de tu vida ¿No? Es como más complejo quizás Hemos aprendido mucho de Ojos del Sancocho Porque es un festival que tiene muchísimas actividades Y muchísimas propuestas, digamos Es un espacio de trabajo conjunto Con muchas experiencias de cine y educación A nivel latinoamericano o iberoamericano So you think you want to be a son?